Ropi Recuerdos Anoche estuve pensando cuánto te quiero Pues no puedo vivir ya sin tu amor Que mis noches son muy frías sin tu cariño Que el cielo me acompaña con mi dolor A veces yo me pregunto cuál fue el motivo Que tú te marcharas con otro amor Si bien soy como sufro por el desprecio Que el cielo llora y llora con mi dolor Cuando sufrirás, cuando llorarás Te arrepentirás por mi cariño Cuando sufrirás, cuando llorarás Te arrepentirás por tu desprecio Cuando sufrirás, cuando llorarás Te arrepentirás por tu orgullo Cuando sufrirás, cuando llorarás Te arrepentirás por mi dolor Te arrepentirás por tu amor Anoche estuve pensando cuánto te quiero Pues no puedo vivir ya sin tu amor Que mis noches son muy frías sin tu cariño Que el cielo me acompaña con mi dolor Por más que yo me pregunto cuál fue el motivo Que tú te marcharas con otro amor Si bien soy como sufro por el desprecio Que el cielo llora y llora con mi dolor Cuánto sufrirás, cuánto llorarás, te arrepentirás por mi cariño Cuánto sufrirás, cuánto llorarás, te arrepentirás por tu desprezo Cuánto sufrirás, cuánto llorarás, te arrepentirás por tu orgullo Cuánto sufrirás, cuánto llorarás, te arrepentirás por mi dolor Música Música Ropi Recuerdos Ropi Recuerdos